Muy buena tarde de nuevo Rafael Deseos y la agencia de Villa Meña Transcribidos directamente en vivo desde la plazaria de Alante Viene de un lugar en un lugar romero Para la vivienda del 1565 Esa hombre, esa señora Que sabía de que sabía de UNICEF Que se llamaba a La Chida Es una muchacha que en ese entonces apenas tenía unos 20 o 22 años, miren que andaba en calizo, es imposible, esa joven sin ser una intelectual, sin ser una gran, como decirle, pero lo tenía todos, salió en defensa del pueblo dominicano. Ese que está ahí, ahí al lado de ella, que está en la mano, que está moviendo, se llama Ramón Santana, nosotros le decíamos, pues Chupita, como le decimos, pues está vivo Ramón el Dichoso, por eso mismo le decíamos el Dichoso, pues estuvo luchando con apenas 18 años y se salgó y de ahí le pusimos el apolo de Ramón el Dichoso. Y esa es la China. Y nosotros los dominicanos no le hemos dado el valor que tienen esa gente. Esa gente defendieron a sangre fuego la soberanía de la República Dominicana en contra de la tropa interventora de los Estados Unidos de Norte de la República. El pueblo dominicanos no se debe olvidar de esos héroes, que son héroes anónimos. Por ejemplo, la China está por ahí viva, pasando hambre. Ramón el Dichoso, Ramón Santana vive en Huacupita y no tiene ni una pensión. Y hacemos llamada al gobierno de la Norte de la República Dominicana que vaya en auxilio de esos héroes anónimos de la República Dominicana. Ramón se debe olvidar de esos héroes an nunca le hubieran puesto la mano a un arma de fuego, aprendieron a organizar el peso de la vuelta a la carrera, entrenado por Ramón Mundiarachis y Francisco Alberto Camayo de Dios y esto la dice, cuando en 1965 aquí en este vivo rural enfrentaron al CERN, el Centro de Constitución de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, que en eso entonces estaba dirigida por los generales Elías, Huesi y Huesi, es nivel barrera, así pues que los dominicanos, la nueva generación deben de leer la historia y hablar con la persona que conozco, que tuvieron de primera mano lo que fue la revolución de abril de 1965. Directamente yocimos desde la plazoneta, las trinitarias, los homenajes a los caídos de la revolución de abril de 1965, Rafael de Jesús, bendito de villamedia, de la cámara, Adriana, que va a escuchar y Dios lo bendiga a todos.